¡Alegría, mi amiga del alma! ¡Por fin despierta! ¡Qué alegría me da! ¡Ah, tía, que me rompes! Y estás guapísima. ¿Cómo lo haces? Ven, aquí va un abrazo. No has dejado de hacerlo desde que he llegado. Me vas a aplastar. ¡Qué miedo hemos pasado! Pero el que peor estaba de todos era Ossan. Mira, no te dejo sola ni un segundo, ¿sabes? Ni siquiera iba a la oficina con lo que le gusta. ¿Es en serio? Sí. Seino. Yo quería mucho a Ossan. ¿Cómo que si le querías a un le quieres o no? Ah, vale, lo de la memoria, claro. Pues deja que te lo explique. Ah, tú quieres muchísimo a Ossan. ¿Vuestro amor es algo súper diferente? Es extremadamente apasionado. Estáis muy enamorados. Bueno, yo le tengo mucho cariño desde niños, pero el amor... Esos son palabras mayores. Tu corazón acabará recordándolo. La verdad es que ha cambiado mucho. Está muy guapo, pero no sé si podré sentir algo así por él algún día. Seguro que recuperas la memoria. Eso dijeron los médicos. Amiga, qué bien me sienta hablar contigo un rato. Supongo que tu vida sigue prácticamente igual. Bueno, hay una pequeña novedad aquí. Dios casado. Ossan, ¿dónde estamos? Sígueme. Bueno, solo quieres irme. ¡Gracias! ¡Gracias! Osan, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué vamos a hacer? Ten paciencia, lo verás enseguida Se ha encendido todo Osan ¿Todo esto es cosa tuya? ¿Y lo de las luces también? Sí, es un sitio importante para nosotros Cuando nos casamos, no pudimos irnos de luna de miel Con lo que ganábamos no era bastante para irnos Así que vinimos aquí con los pocos ahorros que nos quedaban Y nos subimos a la noria Cuando estábamos a punto de bajar Dijiste que desearías tener más dinero para poder subir muchas veces Y pasó algo muy gracioso De repente La noria se estropeó ¿Qué? Aquella noche estaba todo iluminado como ahora, Esra Todo el mundo quería bajarse menos nosotros Había gente gritando, llorando, con miedo Pero nosotros disfrutamos De habernos quedado ahí arriba Nos reímos y nos divertimos Después bajamos Nos compramos un helado ahí y nos lo comimos Puede que fuera el mejor helado que he probado nunca ¿Y después? Después paseamos Vimos a los niños en los coches de choque Fue súper divertido Cuando acabó la noche Prometimos que esa noche nunca la olvidaríamos Tú estabas preciosa Y ahora también lo estás Recordarás, Esra Sé que esos recuerdos están ahí Y los recordarás Ya lo verás Seguro Y lo sé Porque soy la persona que mejor te conoce del mundo Vas a recordar Ya verás No, Osan No lo recuerdo No recuerdo ni esos momentos Ni esos sentimientos Ya lo harás, Esra ¿Y cómo lo sabes? A veces me viene algo a la cabeza Intento retenerlo, pero Desaparece enseguida Entonces siento algo Y quiero aferrarme a ello Pero eso también se me escapa Pero eso también se me escapa Osan, ojalá vieras La decepción tan grande que veo en tus ojos Te veo desamparado Y ni siquiera tengo idea de cómo ser madre Vale Tranquila, estoy aquí Y te ayudaré Haré lo que haga falta para ayudarte Osan, no hagas eso, por favor No consigo recordar Me siento una inútil con toda esta situación Me siento mal ¿Podemos irnos, por favor? Claro Vamos 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 Gracias por ver el video.